Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y esta vez tenemos noticias en Twitch que nos han estado encantando a todo el mundo. Y es que Tower of Fantasy ha decidido una cosa muy importante y es que todas las personas que hayáis recibido oro negro por la compensación que tenemos de que el banner de Nemesis se fue, es decir, todas las personas que tengan dentro de su correito, que ya lo sabéis que lo tenéis por aquí, que yo pues casualmente me quedé sin ellos, dentro del buzón y hayáis recibido oro negro, se os va a devolver para que hagáis vuestras tiradas a Nemesis. Bien, hasta ahí bien, esto ya lo sabíamos, pero todo el oro negro que hayáis conseguido con esto, ¿vale? Pues Tower of Fantasy ha decidido que os lo vais a quedar, por lo tanto, si tenéis 1, si tenéis 120, si tenéis, queráis lo que tengáis, chapitas de las amarillas, pues aquí Tower of Fantasy dice que según nuestras estadísticas creemos que la deducción de oro negro y de chip básicos creará una experiencia negativa para los nómadas y 2, era nuestra culpa que el evento se bajó, no queremos afectar aún más las experiencias de los nómadas deduciendo los oros negros. Así que, familia, todas aquellas personas que hayáis recibido oro negro en el correo, lo habéis triunfado y lo podéis gastar tranquilamente y no afectará a vuestra experiencia de juego. Así que esto era todo, era una noticia que quería compartir, estábamos aquí en Twitch y como siempre, espero que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. ¡Chao!